Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Puede un revisor fiscal de una copropiedad actuar como el administrador de esta? Antes de responder, veamos entonces código ética. Dentro de todo el código ética que está en la ley 43 que menciona el código ética de la IFAC en el anexo número 4 del Decreto Único Reglamentario 2420, dentro de todo el universo se menciona la amenaza de autorrevisión. Hay conflicto de intereses cuando yo hago y yo me reviso. Si yo preparo los estados financieros y yo reviso los estados financieros, pues entro en un conflicto de intereses. Ahí claramente hay una amenaza. Establecer una salvaguarda para hacer esa amenaza, pues sería como contratar a otro revisor fiscal, ¿cierto? Porque queda muy complicado yo realizar o dictaminar. Pero también vamos a hablar de la inhabilidad, inhabilidades. Se habla de inhabilidades cuando se menciona que no podrá ser revisor fiscal cuando haya actuado como empleado de la misma empresa, en este caso la copropiedad, y no haya transcurrido seis meses. Claramente si yo estoy actuando como empleado, pues no ha transcurrido nada. O sea, estoy actuando, no ha transcurrido. Entonces estoy inhabilitado, ¿listo? Esto lo menciona la ley 43 en el artículo 51. Inhabilidad por haberlos auditado o controlado. Entonces el contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado, contratista, a personas naturales o jurídicas, en este caso la copropiedad, a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de revisor fiscal. Entonces si he venido haciendo revisor fiscal, pues no puedo ejercer las dos acciones a la vez. Esto está en el artículo 48, ¿listo? O sea que la respuesta es, obviamente no se puede. Entonces no podemos ser revisores fiscales y administradores en la copropiedad. Esa figura no existiría, es que sería muy complicado.